La Junta Directiva del Club Deportivo Luis Ángel Firpo realizó una conferencia de prensa en el local de Domino's Pizza Buslután para presentar al director técnico y los nuevos refuerzos que participarán durante el torneo clausura 2023. Igual por los miembros de la Junta Directiva, cuerpos técnicos, jugadores, director deportivo, Licek Mejíbar que es de mercadeo, medios de comunicación, pues la verdad que agradecido con todos ustedes y desearles, como la familia Luis Ángel Firpo, un feliz año y que las familias estamos involucrados en esto, que Dios nos bendiga y nos dé fortaleza y salir adelante en este próximo 2023. Bueno, la verdad que todos sabemos la situación de nuestro gran equipo, nos ha tocado difícil sufrir hasta estas alturas, pero es parte del plan. Reconociendo en donde pues sabemos de dónde venimos, ha sido difícil, porque algunos nos juzgan o nos critican y es bueno, porque eso nos motiva como Junta Directiva a nosotros a hacer las cosas cada día mejor, porque el fútbol así es, es dinámico. Pero a pesar de toda la situación que vivimos en el torneo Apertura, y realmente pues nunca lo había pasado en mi vida, pero eso quedó en la historia. Eso quedó nomás para decir, señores, nos equivocamos y hay que corregir esa situación ahí. Pero a pesar de todo eso, pues informarles a la gran familia Luis Ángel Firpo, a la visión de la vida nacional e internacional, y ustedes como medio de comunicación, de que a pesar de toda la Junta Directiva y los patrocinadores, pues estamos listos ahí, listos para podernos escribir, nos toca creo que el día 6, en donde por lo importante y que a veces nos hemos retrasado un poco, y hay que ser honestos, porque yo voy siempre de frente, cuando las cosas salen bien, pues, pero así es el fútbol, así es todo. Pero en este caso, a veces nos hemos retrasado con la cuestión de salarios, pero a esta altura, gracias a Dios, como les digo, y el esfuerzo de la Junta Directiva y patrocinadores, estamos listos con los finiquitos para poder escribir en este nuevo reto, que es Plaxura 2022-2023. El presidente de Luis Ángel Firpo, Juan Pablo Herrera, dio a conocer las bajas y altas para el presente torneo, donde espera el apoyo de la afición pampera. Vamos a pasar al otro tema, que son las bajas que hemos obtenido durante este nuevo torneo. Diego Chávez, final del contrato, Santo Guzmán, el primero de la renuncia, Reynaldo Paricio, también renunció, Álvaro Lizama, Giovanni Cigarán, Steven Rialcos, Carlos Romero, director técnico, Sebastián Hernández, el auxiliar, Luis Chicas, preparador físico, y Will Cardona, preparador de porteros. Estas personas, pues ya no van a continuar en este nuevo proyecto, realmente, de nuestra gran familia de Luis Ángel Firpo. Hoy vamos con las altas, decirles que realmente me siento, de verdad, espero no equivocarme para este día, me siento realmente, pues, muy contento para empezar con el grupo técnico. Mucho tiempo habíamos hablado con el profe Guillermo, profe, que queríamos traerlo acá a Luis Ángel Firpo, pero las circunstancias no se habían dado, hoy tenemos la oportunidad, hemos hablado, nos hemos reunido una gran cantidad de veces, o sea, sí sabemos a dónde queremos llevar el equipo, y es decir las cosas de que me siento, pues, muy contento por realmente tener a este grupo técnico, y presento, pues, en este momento, ya oficialmente, al profesor Guillermo Rivera, que me siento, lo digo, muy feliz, y quisiera que los amisionados, y todos estamos acá, los jugadores, le den un aplauso muy fuerte, al profe Guillermo, y a todos los equipos. Ojalá, profe, usted sabe que es como es esto, salimos bien, nos hablamos, y salimos mal, a quienes más salen esta guerra, el director técnico y el presidente. De ahí, pues, el profesor Jorge Calle, que ya estuvo conmigo en otros equipos anteriores, Carlos Cortés, que me siento también muy satisfecho, y gracias, profe, por acompañarnos, usted tiene que preparar este equipo, no como lo pasó en el torneo anterior, que no aguantaba ni 20 minutos corriendo, hoy no, hoy quiero que aguanten 180 minutos, si hay necesidad todavía, así como inicia, tiene que terminar, ¿verdad? Entonces, es así, pero usted tiene un papel muy importante en este nuevo proyecto, igual que todos, de Capsura 2022-2023. Y don Mauricio Hernández, Enrique, perdón, que es el preparador de porteros, y también tenemos a, a nuestro, nuestro, Manuel Martínez, que es el director deportivo, que es este, ¿qué nos hizo? El Black Martínez, que también, eso es de casa, alguien que dio la vida, y también hizo visto, también en elista del tiempo, entonces, la verdad que, que Blas, gracias por acompañarnos, este nuevo proyecto, tú eres el director deportivo, y créanme, estamos completamente organizados, también en esta silla, que tenemos, eh, una encargada, de comercialización, o mercadeo, perdón, entonces, pero no al migrativo, y todo lo demás, anoche vi un presentador, diciendo, miren, lo al migrativo, es tan mal, pero quiero decirles que no, hemos cometido errores, claro que sí, pero vamos a corregir todo eso, y las disculpas por, por extenderme, pero realmente quería, pues, expresar estas palabras, así que para mí, es un gusto, y gracias por acompañarnos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a la mesa de honor, compañeros, eh, miembros de Domino's Pizza, un gran patrocinador para Club Deportivo, Luis Ángel Firpo, compañeros del cuerpo técnico, jugadores, nacionales y extranjeros, y a ustedes como prensa deportiva, eh, darle las gracias por, hacer parte de esta familia de Firpo, al estar, eh, presentes esta mañana aquí, eh, con la presentación ya de tanto el cuerpo técnico, como de nuestros jugadores nacionales y extranjeros. nosotros lo que podemos ofrecerle, a esta gran inmensa afición, alguien me preguntó, ustedes son los amigos de la prensa, será que vamos a ver el Firpo en los 90, pero los 90 ya pasó, hoy estamos en 2023, estamos al tercer día del 2023, que vamos a hacer algo diferente, para eso estamos aquí, para trabajar, sacrificarnos, hacer una lucha inmensa que debemos de hacer, y por supuesto con disciplina. Aquí no venimos a poner un régimen como debe de ser, aquí sabemos lo que es fútbol, yo siempre se lo digo a mis jugadores, a la prensa, a los directivos, no por gusto jugué 18 años en el fútbol nacional. Imagínense, 18 años, casi 19 años, cuántas cosas no voy a haber conocido, ahora en día llevo casi 14 años de estar dirigiendo, imagínense, hagan la sumatoria cuánto es, entonces sigo ligado al fútbol, sigo aportando al fútbol, y por supuesto que, siempre lo he mencionado, donde voy, ahora que es parte de esta, de mi, de mi nuevo proyecto, en que estoy en Firpo, ponerme en oberol con mis jugadores, yo soy, primeramente soy estricto conmigo mismo, así me caractericé como, como es jugador, ahora como técnico soy responsable de mí mismo, y luego así quiero de mis jugadores, y luego pues, nuestra junta directiva, el esfuerzo que está haciendo, no puedo decir de lo que pasó anteriormente, porque ellos sabrán, yo no estaba en ningún momento acá con ellos, hoy que estoy aquí con ellos, estoy viendo algo muy diferente, y eso, nos tiene satisfecho y contento a cada uno de nosotros, nosotros como cuerpo técnico, nuestros jugadores, y por supuesto, yo quiero ver a un Firpo, dando todo dentro de la cancha, y eso todo lo vamos a conseguir, la junta directiva haciendo su papel, el cuerpo técnico haciendo su papel, nuestros jugadores haciendo su papel, y por supuesto nuestra afición, que no sabemos de que copo llenan el estadio, y la caldera del diablo, tan cariñosamente que se le conoce, y ahora con un gran dirigente, que dejó este fútbol, y este glorioso equipo, como Luis Ángel Firpo, allá por los 90, que fue don Sergio Torres, y todos lo conocimos, lo conocieron, y algunos tratamos más que otras personas, como miembros de la prensa deportiva, y por supuesto la afición, y eso nos va a dar todavía mucho más, todos esos patrocitadores que creen en este proyecto, llevamos un proyecto muy bonito, como bien lo decía el presidente, nosotros nos empezamos a reunir, quizás con unas reuniones así medio, no tan formal como debe decir, fuimos haciendo un dibujo táctico, fuimos platicando de lo que queríamos definir, y eso nos dio un margen muy tranquilo de trabajar, digo muy tranquilo, porque todos ustedes como prensa deportiva, estaban más enfocados en el mundial, entonces nos dejaron tranquilos, la verdad que nos dejaron súper tranquilos, para dialogar, discutir, y hacer muchas cosas, lo que se quiere hacer de Firpo para este 2023. La conferencia de prensa, ofrecida por la directiva del equipo Pampero, dejó una buena impresión, sobre la planificación de cara al inicio del torneo Clausura 2023, quienes trabajarán para lograr salir de los últimos lugares, de la tabla acumulada, y aspirar a posicionarse, en los puestos de clasificación, en la primera división. Para Canal 61, Nuestra TV El Salvador, reportó, Francisco Medrano.